Hola mis queridos conspiranoicos y conspiranoicas, acá César nuevamente, y hoy estoy con un tema muy raro, por decirlo de algún modo, esto no quiero que nadie se asuste, seguramente el número tiene que ver con alguna cosa iluminati, mazónica, reptiliana de nuestro querido amigo Martínez Choles, pero nada, se viene el décimo encuentro de Supervivencia Criolla, para los que no conocen Supervivencia Criolla, es uno de, si no es, el grupo de supervivencia netamente argentino, más viejo que hay, no preparacionismo, Supervivencia, si quieren preparacionismo argentino a nivel nacional, prepárese a Argentina, si quieren Supervivencia, Supervivencia Criolla. Este video no va a estar en el grupo de Supervivencia Criolla, porque el excelentísimo Martínez Choles prohibió los videos de YouTube dentro del grupo, y nada, yo por eso no estoy participando tanto compartiendo material, solamente por esa restricción, si participo del grupo, y hace poquito Martín subió el video de el décimo encuentro, cada encuentro tiene un nivel de desafío, y el décimo siempre se habló de que se iba a hacer más heavy, por decirlo de un modo, más interesante a nivel, no práctica, sino ejecución, acá la idea no es practicar nada, acá la idea es ejecutar, así que el desafío consta de cuatro días, en el litoral argentino, probablemente sea la zona santafesina, con lo cual es una zona de islas, no es el delta del tigre, o sea, no es tan pantano, no es un delta bajo, es un delta más alto de lo que yo estoy acostumbrado a estar, pero sigue teniendo todas las ventajas que da ese ecosistema y todas las desventajas que da. Martín, una de las restricciones que puso para este décimo encuentro, y aprovechando que somos, que es el décimo, es que se pueden llevar solamente 10 elementos, así que vamos a ver esos 10 elementos que elijo yo a nivel personal. Bueno, espero que ahí se pueda ver bien, voy a pasar a detallar los elementos. Tarp, este es un tarp chico, o sea, se supone que vamos a hacer refugios solamente individuales, porque la competencia va a ser individual, o desafío, así que entre llevarme el poncho y llevarme esto que pesa menos que un poncho, me llevo este tarp de 2x2. Ferrocerio, Martín me decía, llévate ese ferrocerio gigante que tenés, ferrocerio, común y corriente, no necesito más que esto. Después, herramienta de corte, obvio está, me voy a llevar a carut, y representativamente, porque no creo que lleve paracord, pero acá tengo 20 metros de paracord en la vaina, así que sería 2x1, tengo 2 elementos acá, herramienta de filo principal y cuerda, eso sí, la cuerda voy a llevar lo que permita Martín en cantidad, porque había dicho 20-30 metros, así que lo que él diga llevaremos. Cantimplora con marmita, esto se supone que cuenta como uno, según el vídeo de Martín, así que probablemente lleve esta, que es bastante común y corriente, es mi viejo modelo del ejército suizo, herramienta de filo secundaria, una Victory Knox Camping, linterna, opto por llevarme esto en lugar que una Headlamp, y les voy a explicar por qué, simplemente por esto, la verdad que la vengo probando hace un tiempo y da un resultado bárbaro, ilumina mucho mejor que una Headlamp y 2x1, si tenés una gorra. Otra cosa, río chileno, a ver, voy a estar en una zona de islas, más vale que el río va a ser una de las principales fuentes de alimentación, y por último, un noveno elemento, Martín no permite que llevemos botiquín, va a haber un botiquín centralizado para todos los miembros del grupo, para todo el miembro del grupo de la expedición, pero si se puede llevar un mínimo personal, que Martín había mostrado, un pedazo de jabón blanco como este, y un paquete de Gaza, una venda Cambric grande, entre llevar una venda de Cambric y llevar muy yemag, es lo mismo, este es la de algodón, así que no te pongas a hacerme berrinche Martín, te estoy haciendo trampa, jabón y un pedazo de algodón de un metro por un metro, de última, si no, no llevo esto, y el décimo elemento va a ser lo que voy a usar para cargar todo, ya sé que podría ser un caramelo con el poncho, con el tarp, ya sé que todo esto lo puedo llevar en los bolsillos del pantalón, ya lo sé, pero por algo el noveno elemento, el décimo elemento va a ser muy especial y es algo que realmente me gustaría llevarlo a Santa Fe para probarlo, más en un desafío, todavía no está, todavía no salió, pero ya va a salir, espero que les haya gustado el video, no tiene mucha ciencia, son diez elementos, en este caso nueve, para un desafío de supervivencia de cuatro días, que espero poder asistir y grabar completo, junto a Martín y el resto de los que participen, y poder traérselos a YouTube para que disfruten un poco de lo que es el litoral argentino. Gracias a todos por el apoyo, por el aguante y por las donaciones, y nos vemos lo antes posible con otro video. Gracias. Gracias. Gracias.